Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con XRP en estas últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que si queréis que sigamos trayendo contenido acerca de este criptoproyecto, tenemos que intentar llegar a superar los me gustas del vídeo anterior, que en este caso ha sido una locura y es que hemos llegado a superar los 138 me gustas. Así que muchísimas gracias a todos vosotros y como siempre, mensaje de nuestro patrocinador y es que el vídeo está siendo patrocinado por Doctore Club, un grupo de Telegram, el cual podéis encontrar en la descripción de cualquiera de mis vídeos que se dedica a investigar y atraer las mejores criptomonedas del mercado. Esas criptomonedas que todo el mundo quiere llegar a conocer cuando no valen casi nada de dinero y luego acaban pumpeando. Sin ir más lejos, hace cuestión de unas semanas atrás trajeron un proyecto criptográfico el cual tenía tan solo 40.000 dólares de Market Cap en el momento que lo soltaron en su grupo. Estuvieron enseñando que tenían el KYC, tenía auditorías, estaban doxeados y demás y en cuestión de 4 semanas después hemos estado viendo como el proyecto tiene más de 20 millones de Market Cap. Así que echarle un vistacillo porque la verdad que tienen alguna que otra joya que han acertado, que es una locura. En fin, vamos con las noticias. Y es que como ya sabéis, últimamente están ocurriendo cosas bastante interesantes con todo lo que viene siendo XRP. Y después de haber tenido ese fallo a favor de la criptomoneda, de XRP, de Ripple y demás, hemos estado viendo como a momento de ahora las cosas se han ido complicando bastante. Y es que vamos a ir paso por paso y el día de hoy la verdad que tenemos unas cuantas noticias. En fin, vamos con la primera. Nos dicen el CEO de Ripple, describe los reclamos de la SEC como absolutamente sin sentido. Y es que Brad Carlinghouse, CEO de Ripple, compartió un importante recordatorio sobre la solicitud de la SEC de apelar al fallo de la jueza Annalisa Torres. Para quien no lo sepa, tenían un problema entre Ripple y la Comisión y Bolsa de Valores de Estados Unidos. Al final, la jueza Annalisa Torres básicamente le dio la razón a Ripple. Conseguimos saltar ya este paso y es por ello que tuvimos este gran pumpeo. Pumpeo del cual muchas criptomonedas se habían llegado a ver afectadas y habíamos llegado a ver subidas interesantes ya no tan solo en XRP, sino en muchos otros criptoproyectos incluido en el mismísimo Bitcoin. Pero tiempo después, pues han dicho que van a apelar a todo esto y quieren intentar llegar a tener la razón. Ya que queda muy feo que una criptomoneda les haya ganado y ver que a momento de ahora pues tenemos como una especie de impunidad, ya que cualquier reclamo que nos vayan a hacer realmente no nos va a afectar. Pues bien, en un tuit de ayer, Carlinghouse dijo que XRP no es un valor, independientemente de si el tribunal aprueba la apelación de la SEC. Señaló que el estado de no seguridad de XRP no está sujeto a un debate o a un juicio. En particular, Carlinghouse hizo el comentario horas después de que Ripple presentara su posición a la solicitud de la SEC de una apelación interlocutoria. Ripple se opuso a la solicitud afirmando que ninguna circunstancia extraordinaria justifica la certificación de una apelación interlocutaria. La semana pasada, la SEC solicitó permiso para interponer un recurso interlocutorio al fallo de la jueza Annalisa Torres. Según informaron, pues básicamente el tribunal dictaminó que ambas transacciones no constituyen contratos de inversión. Y el tribunal también dictaminó que XRP en sí mismo no es un valor. Sin embargo, pues la SEC solo optó por apelar el fallo sobre las ventas programáticas de Ripple y otras distribuciones dejando de lado el estado de no seguridad de XRP. Así que realmente, todas las afirmaciones que está diciendo la SEC y de la manera en la cual están intentando atacar y dejar en una mala posición a lo que viene siendo Ripple, son completas tonterías. Esto lo ha dicho el propio CEO de lo que viene siendo XRP, incluso algún que otro juez de diferentes distritos, están alucinando con la devueltas que le están dando a todo esto. Que entienden que puede llegar a ser un peligro que una criptomoneda haya conseguido ganar a lo que viene siendo la comisión y bolsa de valores, ya que como ya sabemos tienen muchos juicios abiertos con diferentes otras criptos y exchanges, pero esto no les da el, pues básicamente el poder de decir, bueno, que vamos a seguir a por vosotros y se acabó. Así que tocará esperar y ver cómo acaba yendo la cosa. Las ballenas comienzan con grandes transacciones de XRP a medida que cae a niveles, pues básicamente bastante chungos, ¿no? El colapso de XRP desde el máximo anual de 0.98 ha sustituido preocupaciones entre los inversores y miembros de la comunidad. Sin embargo, hemos visto que en medio de estos temores las direcciones de ballenas han acumulado muchos más tokens. Y es que a pesar de estas grandes caídas, lógicamente hay muchísimas cuentas que están intentando sacar dinero de todo lo que viene siendo este proyecto. No quieren quedarse dentro viendo la gran, pues básicamente, caída que estamos viviendo. Aunque esto ya se decía desde un comienzo. Muchas personas decían al principio de todo que la criptomoneda de XRP, después de que tomamos ese máximo histórico, iba a caer en torno a unos 0.50 a 0.55. Es más, si miráis vídeos de hace bastante tiempo, esto ya lo habíamos estado hablando. Y podéis daros cuenta que el gran pumpeo que tuvimos, poco a poco, lo estamos llegando a perder. Y por norma general llegaremos a unos 0.55, 0.54. Si esto llega a ser así, estaríamos en un punto muy bueno. Y a raíz de ahí podríamos llegar otra vez a pumpear y a llegar hasta lo más alto. Se sabía que esto iba a llegar a ocurrir para que muchas otras ballenas estuviesen comprando tokens y fuesen acumulando. Y básicamente es lo que estamos llegando a ver. Estamos empezando a tener, no récords, pero sí bastantes repuntes en todo lo que viene siendo el movimiento de ballenas. Y como poco a poco van acumulando bastantes tokens. Así que estaremos atentos para ver qué es lo que llegan a hacer. Porque al fin y al cabo las ballenas son las que manejan el mercado. Y si realmente en plena caída vas viendo cómo siguen comprando, aprovecha. Sigue con tu inversión porque al fin y al cabo son las que van a manejar todo y no tienen de qué equivocarse. Un analista de Wall Street dice que solo en este dinero, pues bueno, el dinero es lo que hará subir el precio de XRP, ¿no? Como veis nos dicen en un tuit, Jones argumentó que las grandes corporaciones y los inversores institucionales serían los elementos que impulsarían el precio de XRP. Y la analista financiera basó su teoría en el estatus legal de XRP. Jones señaló que en un tribunal federal de los Estados Unidos había confirmado que XRP era un activo digital. A la luz de eso, las institucionales, pues básicamente no necesitan más convención antes de invertir masivamente en XRP. Y en sus palabras, es el dinero institucional lo que impulsará el precio de XRP más alto. En mi opinión, las instituciones necesitan claridad y marco legal. Y la demanda fue una parte importante de todo esto. Básicamente que siguen dándole vuelta a lo que decimos con el tema de la SEC, pero ya hay diferentes inversores de Wall Street y diferentes personas que ya pues están pasando del tema y están diciendo Necesitamos una claridad para ver si todo el proyecto, todo lo que están haciendo con Ripple seguiría hacia adelante. La estamos teniendo, estamos viendo que es así, se acabó. No hay que darle más vueltas. Por otro lado, un periodista de la Fox dice que el futuro de XRP es incierto. Como vemos por aquí, nos dicen, XRP ha seguido siendo un tema de discusión en la comunidad criptográfica. En resultado reciente, Charles, corresponsal de Fox Views Ins, comentó sobre el futuro del activo. Y su informe discutió el fallo de la jueza analizatoria sobre XRP, lo que provocó varios comentarios de miembros de la comunidad. Y es que Gasparino, quien siempre ha sido crítico con XRP, dijo que la decisión del juez Torres de que XRP no era un valor, era una broma. Citó además que el juez Jeff Rakoff confirmó esto. En particular, Rakoff es el juez del preside el caso de Terra. Y según se informó, el juez federal rechazó la lógica del juez Torres en el fallo. La verdad que otra vez nos han vuelto a estar poniendo verdes una y otra y otra vez. Y es cuando realmente llegamos al punto de ya estar cansados. No sé vosotros cómo estáis llevando toda esta clase de noticias, no sé si lo estáis viendo bien, si no. Pero en el momento en el cual teníamos un punto, que era lo que nos estaba pisando hacia abajo, que no dejaba levantar al token y que a momento de ahora siguen tocando las narices, siguen insistiendo y siguen a malas, a mí ya me dan ganas de coger, largarnos y que nos dejen completamente tranquilos. Y ya por último quería enseñaros que XRP está muy por encima de todo lo que vienen siendo las transacciones diarias de Ethereum y Bitcoin. Así que por el momento las cosas van tirando bastante bien y es que en lo que va de mes hemos conseguido llegar a superar a estos dos gigantes del mundo de las criptomonedas. Así que nada chicos, estas serían las noticias que teníamos para el día de hoy. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.